Angstrom está determinado en ponerle fin a Invincible aunque sea lo último que haga, así tenga que matar a sus seres amados. Mientras tanto, los preparativos para la ejecución de Nolan están más cerca que nunca. Es por eso que hoy te contaré el episodio final de esta segunda temporada de Invincible. Este episodio comienza con Omniman, quien realiza una especie de prueba antes de su ejecución que será supervisada por el general Krieg. En la tierra mientras tanto, Invincible finalmente ha llegado a su hogar, donde Angstrom tiene de rehenes a su madre y hermano. Ahí al verlo, le recrimina todo lo que ha sucedido. Mark lo recuerda perfectamente desde aquel día cuando la máquina explotó y todos los Angstrom de las diferentes realidades terminaron uniéndose en uno mismo. Invincible, en un intento por atacarlo, es transportado a una realidad donde los dinosaurios aún siguen vivos. Luego de un breve combate, es traído nuevamente a su realidad principal. Angstrom lo amenaza nuevamente, insinuando que dañará a su hermano si Invincible no muere. En otro intento por atacarlo, ahora es llevado a una realidad donde se encuentra Agente Spider que pelea con Octo. Un sutil guiño a nuestro amigable vecino Peter. Mark es traído de vuelta e intenta persuadirlo y tratar de convencerlo de que él no tiene planes malignos, pero de igual manera es transportado a otra realidad, mientras Angstrom, o al menos una parte de él, empieza a cuestionarse en salvarlo. Pero las diferentes versiones de las diferentes realidades comienzan a hacerse presentes, donde Invincible siguió los planes originales Viltrumitas y asesinaban sin piedad alguna y causaban terror a donde quiera que fuera. Ese Mark, a diferencia del que conocemos, es despiadado, sin sentimiento alguno y causó gran sufrimiento a todos los Livi de todas las realidades. De esta forma, él se convence nuevamente de que debe eliminarlo, ya que no merece vivir. Sin embargo, al traerlo de vuelta, Invincible está preparado logrando someterlo para ponerle fin a sus juegos. Pero todo fracasa porque Debbie y su hermano aún siguen en peligro, así que Mark nuevamente se ha engañado cayendo ahora en una dimensión donde todos son zombies. Él se cuestiona ya que Invincible es muy resistente y Debbie aprovecha para atacarlo, trayendo así nuevamente a Mark, pero es enviado nuevamente a otra dimensión. Angstrom está tan resentido con Invincible por sus atrocidades que le rompe el brazo a Debbie. Mientras tanto, Mark es enviado a diferentes realidades con el único fin de debilitarlo, y así Angstrom puede enfrentarlo y sea él quien lo mate. Y así es como se hace un combate a lo largo del multiverso. Gracias a las mejoras que Libby tiene, es capaz de enfrentarlo cuerpo a cuerpo, y hasta cierto punto lo supera. Pero al causar su furia y por el deseo de Mark de proteger a las personas que ama, sin piedad alguna, desata toda su furia acabando con él. Al darse cuenta de lo que ha hecho, se arrepiente ya que pensó que él era más fuerte y se lamenta por haberlo matado. El equipo de rescate y Cecil llegan a revisar el lugar, encontrando a Debbie que está en muy mal estado. Por otro lado, Mark en un mar de sentimientos se arrepiente de haber acabado con Angstrom, ya que en el fondo, muy en el fondo, sí quería matarlo. Y ahora que él ya no está, sabe que perdió, porque no sabe dónde se encuentra y no tiene la posibilidad de regresar a casa. Con los Viltrumitas, Omniman está siendo torturado, pero antes de que él sea ejecutado, el consejo dictamina que el sentenciado debe estar entero e intacto, digno de enfrentar el final de su vida con todas sus fuerzas. Cuando es custodiado de vuelta a su celda, Allen se comunica con él telepáticamente para informarle que su plan ha funcionado, ya que vino precisamente por él. Mark en su búsqueda por encontrar una salida, continúa torturándose por lo sucedido. Y antes de caer en la locura, sorpresivamente los guardianes del globo de otra dimensión llegan para salvarlo. Esto es bastante curioso, porque la muerte de Angstrom a manos de Mark, para ellos, sucedió hace más de 20 años. Y desde su desaparición, ellos han estado buscándolo incesantemente en diferentes realidades. Además que desde ese momento, su mundo cambió y no para bien. A pesar de todo y de que en esa realidad ya no se puede hacer nada, los guardianes pueden regresarlo a su dimensión justo como la dejó. No sin antes, y pedirle que hable con su yo de esa realidad, ya que siempre estuvo enamorada de él y le pide que le diga algo, sea bueno o malo, con el único fin para que esa I pueda seguir adelante. Cuando Mark regresa, es llevado por Cecil al Pentágono, donde su madre se está recuperando. Cecil trata de consolar a Mark por sus acciones y le reafirma que lo que hizo fue para proteger a las personas que ama, y le reitera que él no es como su padre. Por otro lado, Rudy, en su intento de entablar relaciones humanas, se disculpa con Amanda por no ser lo suficientemente claro con sus intenciones, ya que lo único que quiere es que ella deje de envejecer cada que utiliza sus poderes, y demostrarle así que se preocupa por ella. Amanda acepta sus disculpas y le da otra oportunidad, empezando por otra cita, que espera que esta vez salga mejor que la anterior. Inmortal se encuentra en su retiro voluntario, cuando al regresar, se reencuentra sorpresivamente con Kate, que cansada de morir una y otra vez, decidió dejar a una clon para que la supliera. Esto no le importa a Inmortal, ya que está más que feliz de saber que el amor de su vida en realidad está viva. En otro lado, dos arqueólogas en su investigación, llegan a la tumba donde Jean, una de ellas, tiene superfuerza, logrando abrir la pesada puerta para adentrarse en el lugar. Ahí despiertan a Cahor, una entidad que tiene que habitar un cuerpo para poder escapar de esa tumba, aunque en ese momento todo se derrumba. Mark con furia recuerda que su único deseo era ser igual a su padre, y de la decepción que sintió cuando descubrió las verdaderas intenciones que él tenía. Básicamente, todo lo que ha tenido que pasar lo recuerda en ese momento, y por si fuera poco, ahora tiene las manos llenas de sangre y teme volverse igual a los viltrumitas al no ser capaz de controlar sus emociones. La casa de los Grayson finalmente ha sido reconstruida, y por la noche, Mark le informa a su madre que dejará la universidad, porque no es necesario que siga estudiando, ya que su prioridad ahora es aprender a controlarse y ser alguien mejor. Más tarde, Eve y Mark se reúnen, donde él intenta hablar acerca de sus sentimientos, tal como la Eve del futuro le había pedido, pero le es imposible hacerlo, al menos en ese momento. Con los viltrumitas, Alan vuelve a comunicarse con Nolan, quien le cuenta que está preparando un plan para derrocarlos, y ahora ambos están en el mismo equipo. Pero Nolan está sumamente arrepentido de sus crueles actos, y sabe que no merece vivir, pero sobre todo por lo que le hizo a su propio hijo. Y el episodio finaliza cuando él dice que extraña a su esposa. ¿Qué te pareció este espectacular final de temporada? Házmelo saber abajo en los comentarios, que los leeré a todos. Hasta la próxima.